Música Hey que tal amigos, sean bienvenidos a este nuevo Watch Your Vlog El día de hoy vamos a hablar de las restauraciones Lo primero que deben de saber es que no es barato restaurar un auto No si lo haces de la manera correcta Probablemente se gaste en lo mismo que cuesta un auto Y me refiero a un auto nuevo, tal vez un económico no, un Spark o algo así Probablemente se gaste en una cantidad similar para restaurar un auto antiguo No es la cosa más lógica del mundo, pero pues lo hacemos porque nos gustan los autos Pues bien, ya decidiste restaurar tu auto, ya tienes un montón de dinero Así que yo te recomiendo que primero restaures toda la mecánica Antes de empezar a desarmarlo y que pintura y todo, restaure la mecánica Porque yo he visto en muchos eventos coches que se ven increíbles, se ven perfectos Pero se quedan tirados cada vez que salen a una rodada o a un evento Por ejemplo, yo en mi bocho tardé más o menos unos 4 años restaurando la mecánica En este punto también hay que decir que todas las modificaciones que le vayas a hacer Hay que hacerlas aquí también O sea, frenos, suspensión, asientos Que el coche esté listo antes de que restaures la hoja latería y pintura Porque si no después imagínate ya tienes todo perfectamente la pintura Y haces una modificación y vuelves a dañar la pintura Así que modificaciones, mecánica Todo esté listo antes de empezar con la restauración de la lámina Y de los interiores y todo lo demás Pues bien, ya tienes el auto como tú lo deseas Con los rines, frenos, suspensiones de aire, como quiera Estás listo para la hoja latería He aquí uno de los grandes problemas Encontrar un hoja latero de confianza Que te trabaje bien Yo creo que es algo de lo más complicado de las restauraciones Cuando encuentras un buen hoja latero Hay que tratarlo bien Hay que llamarle ahora que está la emergencia sanitaria Hay que llamarle o mandarle un mensajito Oye carnal, ¿cómo estás? Pues hay que tratarlo bien Porque no es fácil encontrar un buen hoja latero Ya ni siquiera es encontrar uno bueno Uno que sea decente Es como una hoja en un pájar Y pues bien, ya una vez que tienes tu hoja latero Está el coche listo de mecánica Lo que yo recomiendo es que le lleves al hoja latero El coche desarmado ¿Cómo haces esto? Pues o lo desarmas tú mismo y después lo vuelves a armar O si de plano no sabes nada de mecánica Pues sería conseguirse un mecánico de confianza O un familiar, un amigo Que te ayude a desarmarlo Guardas todo en cajas Bien clasificado Para que no se te pierda nada Luego hay veces que los hoja lateros Aunque sean buenos En su trabajo Sean buenos pintando Buenos trabajando la lámina A veces no son tan cuidadosos con las piezas ¿Sabes? Avientan todo junto O lo arrumban en una mesa En una esquina de su taller Y ahí se suelen perder muchas cosas Se los digo por experiencia Así que lo mejor es que ya lleves Casi el puro cascarón Y las piezas que quieras pintar Y todo lo demás Lo guardes tú en cajas Bien clasificado Y pues por el momento Es todo lo que se me ocurre Acerca de las restauraciones Ahí si tienen otras ideas Sugerencias Me las dejan en la cajita de comentarios Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.